Más rápido que un rayo, más rápido que un tren, más rápido que el bananero haciéndose una tapa a mano cambiada, ese es Superman, un peladito que fue enviado a nuestro planeta desde un lugar llamado Krypton, el cual se estaba yendo al carajo y sus padres en un intento de salvar a su hijo, no tuvieron más remedio que enviarlo a la tierra, serás poderoso le decían, nadie podrá contigo le decían, en fin, después de burlar a la NASA, Super Bebé logra entrar en la tierra y cae en Kansas, donde dos viejitos lo encuentran y consideran buena idea crear un niño que salió de una nave espacial, para este entonces ya tiene nombre terrícola, Clark Kent lo llamaron, y en plena adolescencia descubrió tener muchos talentos, no 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 no, eso no, bueno aún antes de dormir y ya, Clark creció y fue a metrópolis donde decide usar sus poderes a favor de la humanidad con total responsabilidad Pero claro, nadie puede ser tan fuerte y salirse con la suya, para esto existe la Kryptonita, un material radioactivo que proviene de Krypton, esto lo pone a Superman tan débil como a ti te pones Cinemax cada sábado por la noche, y es así como Superman se revela ante el mundo y se enfrenta a un calvo, se enfrenta a alienígena, se va de puñete con Batman y vuelve a enfrentarse al calvo porque no es suficiente con una sola pelea, en fin, la lista es larga, así que la próxima que estés en peligro, mira el cielo y aguarda por Superman, jaja, bueno, sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, suscríbete aquí y dale a la campana esa y bueno, este fue tu amigo MrDC, nos vemos en la próxima.